Fueron liberados un centenar de esclavos en Corneiland, aboliendo así la esclavitud. Los isleños celebraron este acontecimiento con rítmicos bailes y una suculenta sopa de cangrejo. Y este año nosotros nos trasladamos a Corneiland a celebrar con ellos. Este 31 de agosto no te puedes perder un programa especial lleno de sabor, cultura, tradición caribeña. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.